hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal utiliza style hoy les vengo a presentar una nueva fragancia de verano una fragancia que les recomiendo a todas las chicas de usar estamos hablando de la fragancia de la casa de dolce gabbana light blue intense la versión perfume esta fragancia como la ven es un color azul un azul muy femenino entonces hoy día vamos a hacer el unboxing vamos a ver cómo se presenta y cuál es su fragancia que nos va a brindar que abrimos es un color muchas dirán es azul y no es femenino en cambio es un azul delicado como ustedes la ven en la cajita es un azul muy muy delicado abrimos es como que fuera de tipo de gamusa se siente de gamusa abrimos miren qué lindo tenemos dolce gabbana su tapita como ven representa el color del cielo del cielo el flacón nos llama la sensualidad la decisión de una mujer moderna la mujer de hoy ahora vamos a probarle en la nota de salida que la tenemos con limón y manzana una fragancia que la puedes usar todos los días en el tiempo de verano especialmente en el tiempo de verano de primavera una una fragancia que tiene algo de caléndula de jazmín de algo cítrico mediterráneo algo de libertad de esta tierra puedes usarlo todos los días tiene una durancia una duración mínima de unas 67 horas en el día pero te lo puedes volver a poner 23 veces al día no hay ningún problema puedes usarla todos estos días te le recomiendo esta fragancia no sólo es te puedes sentir libre no sólo te puedes sentir fresca sino también te puedes sentir tú misma y demostrar lo que tú eres con mucha mucha frescura que es esta fragancia es la que a nosotros nos sirve para sentirnos libres y sentirnos seguras en estos tiempos de mucho calor que es en el tiempo de verano les recomiendo dulce gabbana blue un beso y les espero a mi próximo vídeo que hablaremos de muchas más cosas de muchas más novedades los quiero muchísimo a todos y no se olviden escribirse a mi canal para demostrarles muchas más fragancias los quiero un beso grande